Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un super saludo. Espero que la estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere, que queréis. Mirad, hoy vamos a hablar un poco de las web cripto, las web que están haciéndose para generar ganancias, no con criptomoneda, sino con anuncios para criptomoneda. Es decir, nosotros como afiliados podemos hacer este tipo de webs para generar unos ingresos con CPA de cripto o afiliados de cripto. No es sencillo hacer este tipo de webs, no es fácil, hay que tener un poquito de conocimiento, hacerlas bonitas, coger algunos enlaces para que se pongan los valores actuales de la cotización de las monedas, en fin, una serie de cosas. Pero estamos en un momento en que la criptomoneda, el blockchain, ese tipo de tecnologías está generando buenos ingresos. Así que nosotros como afiliados y como marketers también debemos sumarnos a ese carro. Y hoy te voy a decir cómo puedes hacer esas webs de cripto muy fácil y sobre todo gratis, gratis. Entonces, quédate conmigo porque te voy a decir cómo se puede hacer de una manera muy sencillo y muy gratis. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que me invitas a ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo, para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic al botón de me gusta, a que le des clic a la campanita para que no te pierdas ninguna de mis videos tutoriales y ninguna de las actualizaciones que voy poniendo. Y sobre todo, que compartas, que compartas este video, porque seguramente a alguien que tú conoces le va a venir bien. Y lo mejor es compartir para ganar. Y ahora vamos a ver cómo es eso de las webs de cripto gratuitas, para que tú puedas generar ingresos. Mira, ha salido hace nada, hace unos días, este producto nuevo que se llama CryptoPlanet. Y CryptoPlanet es un constructor de sitios específicamente para cripto. Es este, se llama CryptoPlanet o CryptoPlanet, da igual. Es un constructor amigable. Comisiones y afiliado de los top exchanges de criptomonedas. Plug and CryptoProfits. ¿Ves? Ahí está. Esta es la presentación de la página. Es One Click Automated Sites. Es decir, tú tienes sitios en automático con un solo clic. No es verdad al 100%, pero sí que es muy fácil hacerlos. Tienes opción para IcomStore, para cuestiones de cripto y alfiliate Store. Hosting ilimitado incluido. Nada de código, completamente amigable. Si tú sabes gestionar WordPress, sabes gestionar este sitio. Porque está basado en WordPress. Con el estilo Elementor o con el estilo Gutenberg es muy parecido. Tienes tú ya 20 sitios hechos para ti. Wallets, Mining, Clickbank, Udemy. Puedes poner tu cartera y que te paguen en Bitcoin. Puedes poner tu propio dominio. Y bueno, la garantía. Ahí está como lo están presentando. Son este tipo de sitios. Te dice que son tres simples pasos. Uno, dos y tres. Bla, 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 bla. Bueno, es verdad. Está muy bien. Te lo voy a mostrar por dentro porque yo lo tengo efectivamente. Es este. Este es el que yo me he hecho. Es muy sencillito. Este es el Dashboard. Yo le he puesto en UseUis. Porque tiene Uis. El cripto ahora mismo tiene mucho jugo. Así que se llama UseUis. Le voy a dar a visitar el sitio. No tiene nada. Lo acabo de poner ahora mismo para presentártelo. Así que lo verás vacío. Mira, es este. Mira qué bonito es. ¿Ves? Aquí tiene todas las criptos. Cómo van cambiando. UseUis. Esto es parte del Dashboard que no ve la gente. Voy a abrirlo en una ventana de incógnito. Para que lo veas. ¿Ves? Es este. Mira qué bonito es. Un anunciote. Bien grande. Mi menú. Otro anunciote. Las noticias. ¿Ves? Aquí está la cotización del Bitcoin. Del Ethereum. Del XRP. Del Litecoin. De Monero. Las noticias. Aquí otro anuncio. No podemos cerrar. Close. ¿Ves? Ahí está todo bien. Lo que es la cotización del Market ahora mismo. Es muy profesional. ¿Ves? Criptotabs. Aquí ya vienen las noticias. Business. Más anuncios por aquí. Está muy bien hecho. La verdad es que está bastante bien hecho. En la caja de suscripción. Más noticias. Por ejemplo, vamos a dar clic esto. Míralo. Mira qué bonito es el interior. ¿Ves? A mí me gusta. La verdad es que está bastante aceptable. No es que sea la gran cosa. Pero es bastante aceptable. Está muy bien. Miren la caja de suscripción. Más anuncios. Las noticias. Nuevamente aquí las cotizaciones. Está muy bien. Está bastante bien el pop-up para que la gente se suscriba. Don't worry. We don't spam. Perfecto. Está genial. A mí la verdad me gustó bastante. Lo puedes modificar tú. Mira otro pop-up de salida para que tengas muchos suscriptores en el mundo del cripto. Y tú lo único que tienes que hacer es enviar tráfico. Esto ya está puesto. ¿Ves? Contact Us está puesto. ¿Ves? Lo tienes aquí. Luego viene el GDPR que ya lo tienen. El título es bla, 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 bla. Preversión, bla, bla. Ahí está. Las prácticas. Todo. Ya lo tienen hecho. Tú simplemente tienes que enviar tráfico. Bueno, y hacerlo. Bien. Este es el modelo que ellos tienen ya. Y todos estos anuncios ellos están ganando dinero. Y digo ellos porque yo aún no lo he puesto con todos los enlaces que ellos te dan la posibilidad de poner. ¿Vale? Me voy nuevamente al constructor que es este. Este es el constructor. Y si yo le voy a enlaces, manage links. ¿Ves? En manage links, esto lo voy a quitar porque me estorba. Bueno. Tú tienes las wallets. ¿Ves? Tú puedes poner tus wallets. Coinbase, Itoro, Binance, Overbit, Lidl. Y tus enlaces de afiliado. Get your affiliate link here. Y tú pones tu enlace de afiliado. Ya están todas para que tú puedas poner los enlaces de afiliado. Y cuando salga un wallet de Coinbase, Itoro, Binance, Everbit, Lidl, Liquid, LocalBitcoins. Tú ya vas a poder ganar unos dineritos porque puedes afiliarte a esas casas. Además, tienes el Cripto Mining también. Minergate, CCG Mining, Hashshiny, CryptoTab. Más cosas. Tienes también productos de cripto en Clickbank. ¿Ves? Crypto Ultimatum, Trend Indicator, Trade Onyx, Victory Crypto. Los cursos de Udemy. Y a todo esto, tú te puedes afiliar. Y es lo que tú ves en el sitio que ya está construido. Todos estos anuncios son con esos enlaces de los cuales tú te puedes dar de alta. No tienes que tenerlos todos, está claro. Tú los puedes modificar a tu gusto. Si algo no te gusta, lo quitas. Si te fijas en esto, es muy parecido a WordPress. Por ejemplo, Trending Post. Y tú vas a poner ahí. Y esta es una de las maravillas que tienen. Los Posts los vas a coger con un RSS que ya está preconstruido. Mira, ¿ves? Crypto News, Analysis, Business Tech, Investing, Crypto News, 1, 2, 3, 1, 2, 3, General. Tú simplemente eliges uno. Por ejemplo, esta. Y le das a Search. Puedes poner un término de búsqueda si tú quieres. O simplemente darle a Search. Yo le voy a dar a Search. Y te va a buscar en automático. ¿Ves? Ahí está leyéndolo. Mira, aquí está. Close to 300 millones, bla, 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 bla. Aquí la puedes eliminar si no te interesa. Esconderla o marcarla como que ya la has leído. Y la puedes poner en cualquiera de tus menús. Ve ahí bien el menú de Crypto News, General News, Business Tech, ta, ta, ta. Digamos que ahí la puedes programar, poner ahora o editarla. La verdad es que me ha sorprendido este constructor porque es muy amigable. Es muy, muy sencillito. Y puedes gestionarlo muy rápido. Si yo le doy a Post Now y está posteado. Me voy nuevamente aquí. Y lo hemos dicho en Crypto News. Al sitio que estamos viendo. ¿Ves? Aquí. Voy a ir a Crypto News. Fíjate que no está, eh. Fortress, My Stories. Le doy a Crypto News. Y tiene que aparecerme ahora. ¿Verdad? Míralo. Ya está ahí. Rapidísimo. Sin sufrir. Lo estoy haciendo en directo contigo. Le doy clic. Y aparece. Sin más. Con sus anuncios aquí. Sus anuncios aquí. Que también puedes gestionar esos anuncios. Si te vas a los Settings. Pues aquí está todo. General, Preferences, Menús, Widgets, Categorías. Dashboard Widget. Tú aquí puedes gestionar todos los anuncios directamente. Facebook Comments, Customize, Social. Si le doy a Social, por ejemplo. Puedes poner tú todos tus sitios sociales. Todos los que tengas. Y que la gente comparta. Social Media Profiles. Aquí yo solamente tengo Facebook. Twitter. Insta. Link. Pinterest. Reddit. YouTube. Snapchat. Y TikTok, claro. Pero tú puedes poner lo que quieras. ¿Vale? Luego tienes también la posibilidad en YouTube de poner un API Key y enlazar directamente con tu canal. Está muy bien. La verdad es que no está nada mal. Y puedes hacer muchas cosas. Es como WordPress, pero para cripto. Luego vienen los anuncios. Ads. Vienen All Ads. Y aquí es donde vas a gestionar todos los anuncios que quieras. Mira, ¿ves? Estos son los banners que ya tiene por defecto. Y todos estos aparecen en distintos sitios. Como ves aquí dice publicado, publicado, después publish, publish, el día de hoy. 4 del 5, que es 4 de mayo. Es el día de hoy. Ahí los tienes. Tú puedes quitarlos, ponerlos, editarlos, hacer lo que tú quieras. Vienen Add-ons. Bueno, en fin. No te voy a marear más con esto porque es súper, súper amigable. Hay un montón de cosas que puedes hacer. Y si te interesa generar ingresos en el mundo del cripto, este tipo de sitios te viene muy bien. Te viene muy bien porque ya lo tienen todo prediseñado, todo hecho. Tú simplemente entras, empiezas a crear tu sitio y así es como te queda. Genial. Le pones todos tus enlaces y luego lo puedes personalizar a tu gusto. Está muy bien. A mí me gusta mucho. Me ha gustado tanto que mi lista privada lo tiene completamente gratis. A mi lista privada no le va a costar nada tener este sitio para ellos. Para que puedan poner varios sitios, los que ellos quieran. Y tener todos los blogs que les apetezcan. Para que puedan ganar con cripto y luego ya enviar tráfico a su gusto. Ahora mismo hay un buen momento para el cripto. Y podéis usarlo sin problemas. ¿Veis? Ahí está. Ah, este video tiene un pequeño fallo aquí en el lateral. Algo le pasó a mi software. Así que se acaba de arreglar ahora mismo. Lo verás con un pequeño fallo. Le pido una disculpa por ello. Pero ya está arreglado. Ya está así. Así que verás aquí en esta parte al principio del video una zona muy fea. Bueno. Mi lista privada. Lo tiene gratis. Ya sabes dónde ir a buscarlo. Ve ahora mismo y date de alta. Y vas a poder empezar a tener sitios como este. Y si no estás en mi lista privada. Aprovecha. Suscríbete ahora. Y tendrás un montón de cosas como estas. No solamente estas. Sino más cosas súper interesantes. Montones de herramientas para que tú puedas crecer como marketer. No hay asesorías que lo tengas claro. No hay cursos tampoco. Son todo herramientas para que tú puedas usarlas a tu discreción y crecer como marketer. Si no quieres entrar en mi lista y te interesa este producto. Aquí abajo te voy a dejar el enlace también para que tú puedas conseguirlo a un precio muy accesible. Bueno. Lo vamos a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado este video de cómo puedes hacer webs de cripto con montonazo de ganancias de afiliado. Ya ves que ni siquiera tienes que buscar dónde hay cosas de afiliado para el mercado cripto. Porque ya te las pones y simplemente te afilias. Pones sus enlaces y se acabó a enviar tráfico. Lo dejamos hasta aquí marketer. Comparte el video. Dale like si te ha gustado. Dale click a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos tutoriales. Y sobre todo comparte. Comparte este video. Porque la mejor forma de aprender es aprender juntos. Un abrazo marketer. Y recuerda que este año pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos.